Bienvenidos a Siquires, mis amores. Como pueden ver, estamos aquí en la entrada de mi bello pueblo. Mi nombre es Dorotea Maynott, soy actriz de teatro, mi amor. Y estamos apoyando a nuestros jóvenes Siquireños. Así que, así como yo estoy apoyando, espero que ustedes también apoyen a este talento, mis amores. Muchísimas gracias. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Este guanete me está matando, mi amor! ¡Ay, tía! ¿Por qué? ¡Ay, yo no sé! Vea, este zapato me queda tallado, mi amor. Véngame aquí. Claro, claro. ¡Ay, señor! Debería comprarse uno, tía. Ya, yo me dije, ese hombre que me comprara uno, mi amor, pero ese hombre es un tacaño. ¿Pero qué está haciendo usted aquí solita, mi amor? ¡Ay, tía! Es que, vea, estoy pensando. La cuestión es que un grupo al cole vamos para el último pasajero de Teletica. ¡Ay, mi amor! ¡Qué fineza! Entonces necesito ideas porque tenemos que grabar un video. ¡Ay, mi amor! ¡Me encanta la idea! Pero, no sé, por allá están los guilas haciendo algo, no sé. ¡Ay, vamos, mi amor! Yo quiero saber qué se saca la mano, mi amor, vamos. ¡Ay, mi amor! ¡Hola, chiquillos! Vamos a enseñar a ti a un poco a la porra, ¿ahí? ¡Ay, mi amor! ¡Muchos amores! Quiero ver que se les monta el caribe, mi amor. ¡Uno, dos, tres! ¡Eso, mi amor! ¡Ay, chiquillos! ¡Los chiquireños! ¡Ay, chiquillos! ¡Los chiquireños! ¡Todos! 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 ¡Los caribeños! ¡Ay, chiquillos! ¡Los chiquireños! ¡Ay, chiquillos! ¡Los chiquireños! ¡Los chiquireños! ¿Y quiénes son ustedes? ¡Los! ¿Y de dónde vienen ustedes? ¡Los chiquireños! ¡Puede, mi amor! ¿Y qué color son? ¡Rojos! ¿Y para dónde van ustedes, mis amores? ¡Los chiquireños! ¿Y qué día van ustedes por allá? ¡Vencio de julio! Así que ya saben, mi amor, denle like aquí abajo. ¡Los chiquitos! ¡Los chiquitos! Ya tú sabes a qué me refiero. ¡Los chiquitos! Gracias por ver el video.